De la forma como se llega al poder hacia ese gobierno, por ser desfajado. Después de casi tres meses de elegir el presidente Perro, una sensación de desorden, incertidumbre y confusión empieza a faltarse por todos lados. Estamos ante un zancucho de simbolismos, sin liderazgo, sin prioridades claras, con anuncios rimbombantes pero carentes de rigor. Todo en el marco de un festival diario de memes, burlas, insultos y agresiones en redes sociales. El problema comenzó con las expectativas creadas por un denominado Gran Acuerdo Nacional. Después de la celebrada foto de Perro y Uribe, que suscitó emociones y esperanzas patrióticas. El acuerdo no pasó a mayores y se rebujó al negocio habitual en el Congreso con los partidos, Liberal y LAU. Puestos y más puestos, y pronto vendrán los contratos. Lo mismo que antes. La gran significada de estos primeros meses es la lucha contra la corrupción. Todas las encuestas señalan que la corrupción es la gran preocupación nacional. Pero hoy se menciona por lado alguno. Hoy no se menciona por lado alguno. Y no podía ser de otra manera. Con los socios de la campaña y la nueva corrupción en el Congreso, nunca ha habido ni habrá la más niña posibilidad de hacer un acuerdo nacional para luchar. En serio y a fondo contra la corrupción. Supuestamente es el sapo que toca tragarse para lograr el cambio. La llamada a paz total, que es el tema más sensible y complejo, es hoy un enredo muy grande. Por supuesto genera ilusión, pero solo escuchamos muchas voces sin dirección clara. ¿Quién conduce? El canciller Leiva, el senador Cepeda, el senador Barreras, el ministro Prada o el alto comisionado Rueda. Más vale que revisen rápido las experiencias de negociaciones pasadas. Organicen los equipos con responsabilidades claras, tracen una línea precisa y nos expliquen con mucha paciencia. De otro lado, el ministro Campo con su equipo ha dado un ejemplo de seriedad y liderazgo en la discusión de la necesaria reforma tributaria. Se ha reunido con todas las partes interesadas del tema. Ha presentado argumentos y ha escuchado observaciones de un juicio, de un juiciosa ejercicio democrático. Así se hace. Desde muy temprano la oposición está dando los primeros pasos para pasar a escribir un nuevo capítulo de la polarización de los últimos años. Malos augumes. No tiene que ser así y a nadie le conviene esta confrontación tributaria. Es el peor escenario posible. Los problemas que enfrentamos son muy serios y profundos. El gobierno todavía está a tiempo de corregir, pero no sobra recordar que todas situaciones susceptibles están peores. El gobierno todavía está a tiempo de corregir, pero no sobra recordar que todas las partes interesadas de los últimos años.